Ay señores, en esta Navidad, Navidad, como yo voy a gozar Ay yo no tengo aquí familia, yo no tengo aquí familia para llevar esta vida Ay el Señor que me acompañe, el Señor que me acompañe, mi madrecita querida El Señor que me acompañe, el Señor que me acompañe, mi madrecita querida Y en el año nuevo, llega el año nuevo, yo me encontraré más triste Ay porque mi corazón, porque mi corazón, ya la alegría no existe Ay porque mi corazón, porque mi corazón, la alegría no existe Me encanta esa vaina, me gusta, hago trupete Vámonos pa' ilusión Esa niña mía no me quiere, esa niña mía no me ama Esa niña mía no me quiere, esa niña mía no me ama Ay 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 Ay, ay, Navidad Esto sí está malo, ay señores, en la Navidad, en la Navidad, esto sí está malo Ay, cuánta gente en este mundo, cuánta gente en este mundo que no tienen un centavo Cuánta gente en este mundo, cuánta gente en este mundo que no tienen un centavo Qué barbaridad, qué Navidad Y no me voy a quedar callado mejor, yo me encontraré más triste Ay, porque en mi corazón, porque en mi corazón ya la alegría no existe Tani, vejeme, porque en mi corazón, porque en mi corazón ya la alegría no existe Y en el año nuevo, en el año nuevo yo me encontraré más triste Ay, porque en mi corazón, porque en mi corazón ya la alegría no existe Ay, porque en mi corazón, porque en mi corazón ya la alegría no existe Ay, señores, en esta Navidad, en esta Navidad, esto sí está malo Ay, señores, en esta Navidad, en tu Navidad, esto sí está malo Ay, cuánta gente aquí en este mundo, cuánta gente en este mundo se lo está llevando Hay cuanta gente en este mundo, cuanta gente en este mundo se lo está llevando Porque no tienen dinero, ellos no tienen dinero, ni un centavo Porque no tienen dinero, no tienen dinero, ni un centavo Música para chico Junito, como quieras trabajar Junito Música 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 Me gusta esa vaina Ay señores, en esta navidad, en esta navidad, esto si está malo Señores, en esta navidad, en esta navidad, esto si está malo Cuanta gente en este mundo, cuanta gente en este mundo se lo está llevando el diablo No hay comida, no hay dinero, no hay nada, todo se acabó Que baje Dios y no arregle esta vaina Música Ay señora, ay navidad, 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 navidad Ay navidad, navidad, ay navidad, ay navidad, navidad Afuera y yo Gracias por ver el video